Oigan, tremendo, tremendo apoyo el que obtuvo el presidente Gustavo Petro en las últimas horas por parte de la recién posesionada presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Por favor, escuchemos a la jefe de Estado. El día de hoy, bueno, primero antes de iniciar, quiero hacer público patente nuestra solidaridad con el presidente Petro, el Consejo Nacional Electoral de Colombia. Dos años después de la elección abre una investigación por gastos de campaña y el día de ayer él lo llama un golpe de Estado, porque incluso fuera de las leyes de Colombia se abre este proceso de investigación. Entonces, nuestra solidaridad con el presidente Petro es, como ustedes saben, prácticamente el único presidente progresista que ha tenido Colombia y siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Cuando haya siempre una injusticia es parte de nuestra política. Cuando haya siempre una injusticia, pues es parte de nuestra política. Ese fue el mensaje de solidaridad, de respaldo por parte de Claudia Sheinbaum al presidente Gustavo Petro y todo lo que está sucediendo con el tema del Consejo Nacional Electoral en Colombia. Van a jugar un papel importantísimo estos dos, tanto el presidente Gustavo Petro como Claudia Sheinbaum, por lo menos en los dos años, un poquito menos, que le queda al jefe de Estado colombiano en la presidencia. Son aliados muy importantes, seguramente van a promover iniciativas demasiado fundamentales para ambos países. Y bueno, pues nada, ese es el mensaje de Sheinbaum, es un gran respaldo, un importante apoyo para Petro. Ahora bien, más allá de toda la información que seguramente ustedes ya han observado, que seguramente han leído, que han visto a través de diferentes videos, claro que es inconstitucional lo que hizo el Consejo Nacional Electoral. En realidad, si este organismo quería investigar al presidente Gustavo Petro, pues debió remitir esa solicitud a quien debería, o a la corporación que debería, pues investigar al jefe de Estado en este caso. Y según nuestra Constitución, en el artículo 178, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto no sucedió, pues evidentemente es inconstitucional, es arbitrario. Esto parece más una persecución política. Pero ustedes estarán preguntando, y démoslo, pues demos el debate con argumentos. ¿Por qué una persecución política? ¿De verdad quieren tumbar a Petro? Es que definitivamente uno se pone a ver los magistrados que están detrás de esta iniciativa de querer afectar a como dé lugar al jefe de Estado, y se encuentra con cositas bastante turbias. Por favor, quiero que escuchemos al mismísimo presidente Gustavo Petro, quien nos da un contexto sobre tres magistrados. El señor César Lourduy, Álvaro Hernán Prada, que seguramente ustedes ya lo han escuchado, y la señora Marixa Martínez. Escuchemos, acá Wilbert Preciado dice, el presidente Petro recordó que César Lourduy está acusado de asesinar a una novia, Álvaro Hernán Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema por comprar testigos, y Marixa Martínez era la esposa de un paramilitar procesado. Escuchemos. Política tradicional, por eso personajes tan nefastos. El señor Lourduy ha acusado de asesinar a una novia que tenía, ni más ni menos. El señor Prada está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia penalmente por comprar testigos para favorecer a Uribe. La señora Marixa hasta hace poco, no sé si aún, pues era la esposa de un señor paramilitar condenado o procesado, que era jefe político del META, y estos son los personajes que están tomando decisiones sobre el voto popular. ¿Qué decisiones han tomado? Sin ser jueces, iniciar cargos, es decir, acusar al presidente de la República, no a la campaña, oja, que también, pero en sus funciones ellos sí podían investigar la campaña hasta 30 días después de terminada la campaña. Estamos a dos años después, y ahí incumplieron completamente sus facultades, pero encima decidieron elevar cargos como persona al presidente de la República. Y resulta que no por mí, sino desde que se hizo la Constitución del 91, el presidente de la República está, en cierta forma, guarecido mientras gobierna, porque sólo puede ser juzgado en instancias diferentes a las administrativas. Bueno, esas fueron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, y nos dio luces sobre tres magistrados, una del partido de la U, César Lourdes de Cambio Radical, y por supuesto, Álvaro Hernán Prada, uribista pura sangre del Centro Democrático, excongresista del partido de los sótanos del infierno. Muy en la madrugada de este 10 de octubre, pues la señora Marixa Martínez empezó a hacer reclamos y asegurar que Petro inició una campaña de desprestigio en su contra y en contra también de sus compañeros magistrados. Esto fue lo que puso la FM de Darcy Quinn, ya no de Luis Carlos Vélez, de Darcy Quinn, y dice lo siguiente, La magistrada del CNE, Marixa Martínez, denunció que el presidente Petro inició una campaña de desprestigio en su contra tras la decisión del tribunal de formularle cargos. ¿Cuál desprestigio, señora Marixa Martínez? Vamos a observar lo siguiente, porque es que acá hay que hablar con argumentos, con pruebas. Acá tenemos este artículo de cuestión pública sobre la señora Martínez y una sección que se llama Sabemos lo que hiciste. Vean lo que dice acá. Estuvo nueve años en el Congreso con cerca de 64 mil votos en promedio y tiene un patrimonio de 2.177 millones de pesos. Eso es lo que se sabe, ¿no? Ahí como por encimita. ¿Qué dice esto de Marixa Martínez? Vean, por favor, mucha atención. Vamos a leer solamente este párrafo. Marixa Martínez, Aristizabal, es la heredera política de Luis Carlos Torres Rueda, su esposo, quien en 2007 renunció al Senado, investigado por Parapolítica. Fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en la contratación como gobernador del Meta. Marixa Martínez ha sido elegida por su mismo electorado desde 2010. La familia de la senadora tiene negocios de ganadería, agricultura y en el sector minero energético. La hija de la senadora era contratista del gobierno Duque cuando se abstuvo de votar las objeciones a la JEP. Entonces, el presidente Gustavo Petro pues no está diciendo mentiras. ¿Cuál es el desprestigio? ¿Cuál es la campaña que está iniciando el jefe de Estado en su contra, señora? Simplemente es decir la verdad. Esa es Marixa Martínez. Ahora vamos con César Lourdes, este personaje que es bastante polémico, muy cercano a Cambio Radical, muy cercano a Vargas Lleras y por supuesto al clanchar. Este señor es del Atlántico, pero por favor observemos lo siguiente que fue precisamente a lo que se refirió el presidente Petro en esa comunicación. El magistrado del Consejo Nacional Electoral es un presunto feminicida. César Lordul, uno de los nueve magistrados del CNE, presuntamente asesinó de un escopetazo a Alicia Mercedes Rivaldo, una joven barranquillera de 16 años, en 1979 cuando él tenía 23, pero quedó absuelto por vencimiento de términos y nunca se le dio un veredicto por lo que quedó en libertad. Desde entonces la familia de Alicia ha exigido que se haga justicia sin obtener ninguna respuesta. El nombramiento de Lordul ha sido criticado por ser él un feminicida, pero también por su trayectoria política en la Cámara de Representantes, en donde fue ponente de la ley anticorrupción que en su artículo 6 pretendía enviar a la cárcel a quienes cometieran cualquier tipo de injuria o calumnia en contra de funcionarios. Una ley que fue rebautizada como la Ley Mordaza. Pues claro, es más fácil encarcelar a quienes lo llaman feminicida que afrontar las consecuencias de sus crímenes. Bueno, tiene presuntamente, ustedes saben que tenemos que decir presuntamente, tiene presuntamente un feminicido encima este señor Lourduy. Y ya van dos. Entonces va la esposa de un parapolítico, va este presunto feminicida cercano a Cambio Radical, el partido más corrupto que tiene Colombia. Van esos dos magistrados que son los que están promoviendo y los que van con toda contra el presidente Gustavo Petro en medio de esta decisión del Consejo Nacional Electoral. Acá podemos ver al señor Lourduy con Germán Vargas Lleras. Pero también vamos a hablar del último magistrado. Este es quizás uno de los más sucios. Bueno, los tres. Pero es que este es un descaro tremendo. Yo no sé por qué este man es magistrado. Se trata del señor Álvaro Hernán Prada, quien está involucrado en toda esta investigación que se lleva a cabo en contra del matarife de Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Este señor Uribe que ha tenido todas las garantías que llevan más de cinco años en este proceso que renunció al Congreso de la República. Recuerdan al Senado para huirle, para salir corriendo como un cobarde de la Corte Suprema de Justicia para llegar a los brazos de Francisco Barbosa en su fiscalía. Ha tenido todas las garantías. Pero bueno, dediquémonos a Álvaro Hernán Prada. No nos desviemos, por favor. Acá tenemos a sus amiguitos. Sí, señor. ¿Cómo no? María Fernanda Cabal y el señor Miguel Uribe, más conocido como Rafa Gorgori. Pero, ¿quién es en realidad este Álvaro Hernán Prada? David Rosso escribe, vamos a recordar al mundo quién es Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral, quien teniendo este tipo de cuestionamientos fue quien promovió abrir investigación contra Petro. Estos son los que quieren tumbar a Petro. Por favor, escuchemos. En el acta 034 de agosto del año pasado en que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema resolvió la situación jurídica de Álvaro Uribe Vélez cuando ordenó su detención domiciliaria, un segundo protagonista del documento de 1,581 folios era el representante del mismo partido del expresidente Álvaro Hernán Prada, quien se menciona 705 veces a lo largo del informe judicial por cuanto éste se involucró con un oscuro informante del ejército conocido como alias Caliche que se ofreció a entregarle al parlamentario una presunta retractación del hombre que lleva 10 años declarando en contra de Uribe, es decir, Juan Monsalve. La defensa de Prada, investigado también por la corte por estos hechos, consiste en decir que alias Caliche lo engañó cuando lo buscó y lo convenció de que Monsalve le estaba ofreciendo su retractación. Pero si por un lado Caliche hablaba con el uribista Prada, por el otro se comunicaba por teléfono y mensajes de celular con Monsalve, mencionando incluso al principal abogado del exmandatario. Granados está que se le revienta una hernia. En los mensajes de Caliche a Monsalve, el primero le dice al segundo que Prada y Uribe necesitan urgentemente una carta o un video con su retractación. Pues quieren esa declaración suya para meterla mañana allá. Estos mensajes tienen fecha precisa, 21 y 22 de febrero de 2018. Se entiende porque el viernes 23 de febrero de ese año se vencía el plazo para que Uribe y sus abogados apelaran en la Corte Suprema la decisión de investigarlo. Mientras Prada y alias Caliche entraban en tratos para presionar a Monsalve, este era visitado esos mismos días por el abogado Cadena que fue a la picota también con la intención de convencerlo. Vamos a tener la oportunidad procesal de esclarecer estos hechos. Y aunque Prada, quien acaba de renunciar a la Cámara, se ha defendido asegurando que alias Caliche mintió cuando dijo que el congresista le había dejado escuchar la voz de Uribe. Ese viejo habló hoy, el man lo escuché yo, directamente el ex. Y también mintió cuando aseguró que se había reunido tres veces con el representante, la última en un hotel en Neiva, el día que escuchó la voz del expresidente, en el acta 034 de la sala de instrucción se encuentra la prueba de que eso es cierto. En la página 254 del acta judicial se lee que consta por las escuchas legales a los celulares intervenidos y por la triangulación de ubicación de los personajes que alias Caliche y Prada se encontraban en el mismo sitio el 20 de febrero de 2018 a las 7 y 35 de la noche. Aló, pues es el mío, el mío que le estoy timbrando. Ah. Que a las 7 y 44, o sea, nueve minutos más tarde, salieron tres llamadas del celular de Prada y que el número al que marcaba era el que usaba el expresidente Uribe y que dos minutos después, es decir, a las 7 y 46, entró al teléfono de Prada una llamada del celular del exmandatario. Esto demostraría que Prada sí estaba con Caliche cuando habló con Uribe, al menos en esa fecha. La Corte Suprema de Justicia ordena investigarlo por falso testimonio. La contundencia de esta prueba más otras que se encuentran en el expediente serían el verdadero motivo por el que Prada decidió renunciar como su jefe, el expresidente al Congreso para evadir la investigación en la Corte y pasar a ser procesado en la Fiscalía Barbosa, considerada por los observadores como más laxa ante los miembros de su grupo político. Bueno, ahí tienen a Álvaro Hernán Prada. Entonces, acá se resume esto, un acusado de asesinar a su novia a un presunto feminicida, el señor Álvaro Hernán Prada que fue el que acabamos de ver y que está siendo investigado y procesado y juzgado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente manipular testigos y la señora Maritza Martínez quien era la esposa de un paramilitar procesado o es la esposa quien sabe. En fin, estos son los magistrados que supuestamente quieren cuidar la democracia. Supuestamente, ¿no? Bueno, en fin, quería que conocieran esto. Muchas gracias por ver el video, gracias por suscribirse si están en YouTube, por seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, dejar el apoyo de ustedes es muy importante. Tenemos canal de WhatsApp, ahí se los dejo en la descripción y en el primer comentario de la publicación de este video. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.